Música Muy buena gente de Youtube, ¿cómo están? Espero que anden muy muy bien Acá estamos en un nuevo video un poco complicado como pueden ver en el título La realidad es que todavía no sé bien qué nombre le voy a poner No sé muy bien Primero que nada cabe destacar que es importante explicarles a ustedes que siempre soy objetivo en mis videos La realidad es que no quiero que se haga un escándalo en los comentarios, ni se insulten, ni nada Simplemente voy a reaccionar a algo que está haciendo tendencia número uno en Twitter Lo cual me hace bastante ruido Hay pruebas que se ven que parecen ser contundentes La verdad es que yo no confirmo nada, no sé si será del todo así o si no Simplemente lo voy a reaccionar en conjunto con ustedes Y analizar también, aprovecho esta situación para darle un buen resultado o algo positivo Y analizar el código electoral ¿Qué es el código electoral? Justamente lo que regula Que es el voto en blanco, el voto en nulo, cómo se vota, la manera de llevarlo a cabo Los delitos electorales, entre otras cosas Nos vamos a enfocar obviamente siempre en los delitos electorales Recalco esto, soy objetivo, no estoy expresando ninguna opinión Simplemente es que estamos viendo muchísimas personas en lo que tiene que ver con el Twitter Ahora tiene 154 mil tweets, es tendencia número uno Fraude K se llama Según lo que se dice en este TT número uno Es que parecería que la oposición habría modificado lo que tiene que ver con planillas y telegramas Para justamente, según lo que se dice Quitarle votos al oficialismo y justamente así ganar las elecciones O al menos reducir los votos del oficialismo y ampliar la diferencia Eso es lo que se dice Entonces bueno, vamos a analizar las pruebas, vamos a analizar lo que hay en este trending topic número uno Y juntos decidir, ustedes que expresen su opinión en los comentarios Pero siempre con respeto, eso es lo importante Que siempre sean respetuosos a la hora de opinar Y decir, me parece que es verdad La verdad es que me parece que es una estrategia Que es mentira Bueno, eso lo expresan en los comentarios Habiendo hecho este marco espectacular Para que no me caguen a puteada Vamos a empezar con el video Empezamos Fraude K, uno más y van Bueno, esto debe ser un video justamente que tenemos el telegrama, ¿no? A ver Otra mes en junín donde no se computan los votos de María Eugenia Vidal En presidente tenemos 270 votos En gobernador 179 votos 0 Esto es Circuito 444 Centro Educativo Complementario 802 Mesa 07 Bueno, la realidad es que Estos datos están dentro de la página oficial del recuento provisional de resultados Cualquiera de ustedes lo puede chequear Nada, sigamos, a ver qué hay ¿Se acuerdan que hace dos meses los K denunciaban fraude Ni estábamos en campaña? Bueno, mirá quién habla de fraude Bueno, acá están siendo despectivos, ¿no? Ponen peronchos y un insulto Bueno, acá tenemos un video que dice Así hace fraude el kirchnerismo fraude K ¿Qué estaban haciendo con la urna? ¿Qué estaban haciendo con la urna? ¿Sí? Nada, la estaban abriendo Estaban abriendo la urna y la estaban llenando de votos Sí, mirá, mirá el precinto Sí, mirá el precinto cómo está Abriste el precinto, sí La urna es la número 15 Discapacidad y ansiedad Sí, terrible esto Qué fraudulento que son Son unos fraudulentos Dani Estaban en el auto abriendo la urna Mirá cómo está el precinto ¿Los enganché allá? Sí, mirá Mirá Estaban abriendo la urna dentro del auto Fijate el precinto Fijate el precinto Estaban cargando Sí, es verdad Tremendo Estaban cargando con votos la urna Puli Fijate el precinto, Puli Fijate el precinto, Puli La estaban despegando Estaban pegando Y la policía No hace nada Bueno, ahora vamos a seguir Igualmente, acá tengo preparados los delitos electorales Vamos a subir para que vean de qué ley hablo Hablo del Código Electoral Nacional Sí, es obviamente una ley Que regula lo que tiene que ver con las elecciones Qué es el voto nulo Qué es el voto en blanco Qué es el voto válido Cómo se vota De las cosas que están prohibidas Y demás Sí, la competencia Un montón de cosas que no vienen al caso Pero sí, lo importante es los delitos O las penas de los cuales voy a hablar Pero bueno, vamos a seguir viendo El trendy topic Que nos falta un montón Te voy a por ver Algunos amigos Muy inteligentes, lucios y respetables Rechazan hablar o considerar el fraude Aconsejar aceptar la derrota Como buenos republicanos Pregunto Si el kirchnerismo es una asociación ilícita Solo formada para el delito estatal ¿Por qué se privarían de un fraude? Bueno, y acá hay un montón de repercusión Son ladrones que esperaban nos robaron de vuelta Bueno, acá obviamente un meme nada serio Mi mesa en Quilmes Macri Cero votos Hagan algo muchachos Esto no puede quedar así Cero votos Juntos por el cambio Cero votos Bueno, esto mucho no prueba Porque por el hecho de que Ah bueno, sí, mirá Juntos por el cambio Cero votos Y acá sí tienes votos 127, 28 y 131 Raro, raro Este es el telegrama de la mesa Donde votó mi marido Explíquenmelo por favor Uh, esto no se ve nada A ver Claro, dice cero Juntos por el cambio No me deja hacerle zoom Pero dice todo cero, 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 cero Pero acá también frente de todos También dice cero igual, eh Bueno, acá dice 28 Bueno, vamos a seguir Hablemos de fraude acá Escuela número 47 Aido Morón, Buenos Aires Número 669 Mesa 374 Mesa en la que yo mismo voté Y también fiscalicé Ganó Macri con 118 votos Versus 93 de FF En el sistema la mesa está computada Como anulada Bueno, evidentemente Juntos por el cambio Sí figura acá la foto Que sacó este muchacho Y acá dice mesa con incidencias Anulada Bueno, sigamos Todavía pienso que los números son un delirio Acá hubo un choreo descomunal El enano comunista 20 puntos más que Vidal Bueno, acá empiezan a ser descalificativos No es la idea Mesas que tenían cero votos Acambiemos Encaba el kirchnerismo ronda el 20% Lamens, un tipo con un rechazo gigante Sacó el 33 Ojo para octubre A esta altura Estamos viendo que algo raro existió No decimos que MM ganó Pero la diferencia no fue esa Creemos que tenemos que estar atentos Al recuento definitivo Y anotarnos todos Como fiscales para octubre Entra a Pilar Que es donde yo vivo De 702 mesas Hay solo 519 computadas En la escuela donde yo voté Pilar Centro No hay ni un solo dato Todo muy raro Qué suerte que solo ayer lloraste 11 millones de argentinos Y argentinas Viven llorando desde hace 3 años y medio Porque no les alcanza Porque les mintieron Tengan un poco de amor propio Dejen de dar vergüenza Bueno, sigamos buscando Como vemos La gente está bastante picante Lo cual es entendible Un besito a la buena gente De Loma de Zamora Acá la prolijidad Te la debo Fraude K ¿Qué tiene? De vuelta a cero? A ver, no me deja hacerle zoom Puntos por el cambio Cero cero Y abajo tenía Cuarenta y cuatro Carenta y siete Cuarenta y cinco Igual esta edición Es medio Parece editado Igual, eh Tipo borró con liquid paper Y le escribieron Cero cero Remarcado arriba Es muy alevoso Me parece medio raro Igual Si es así ¿No? Se ve que no andaba La lapicera en un par de renglones Bueno, justamente En la parte de ellos No hay nada Mi mesa 161 votos robados A Mauricio Macri Bueno, acá como ven Le voy a ir haciendo zoom yo En el video Porque no se llega a ver Dice, bueno Juntos por el cambio 161 votos Evidentemente Y acá dice que la mesa Con incidencias No, no vale Además de las planillas Les daban las boletas Con 500 pesos Y uno se olvidó De sacar el dinero No, esto es muy alevoso No, no creo que sea así A ver, vamos a ver el video Bueno, esto igual mucho no dice Por ahí está armado Por ahí no La verdad es que no lo sé Pero obviamente que sí Está bien lo que dice la persona Pero hay que ver Si realmente eso sucedió así ¿No? Es un video de 15 segundos Que no se sabe Con certeza ¿Qué onda? Esto se estuvo preparando Desde que se anunció Que el gobierno adquirió Smart Mat Y Cristina fue constantemente A Cuba para planificar esto Bueno, esto ya se va La mierda es otro tema Ya empiezan a delirar Fraude K Resulta que en mi mesa No votó nadie Mesas con incidencias De vuelta lo volvemos a ver Está deshabilitada La posibilidad de realizar Más denuncias de fraude K En la página oficial Hay complicidad En la Fiscalía Nacional Electoral Es raro que sean cómplices ¿No? Bueno, vamos a ver un video Que vi Que andan circulando mucho Por las redes Que es corto Pero que va mostrando Diferentes tipos de votos Que no se computaron En la zona de Quilmes Vamos a ver qué onda Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Perdón que hable medio rápido Lo haga todo apurado Pero en Instagram y Twitter Los videos te piden Que sean cortitos Como patada de chancho Así que vamos directo El fraude K Vamos a filmar un video Como verán Estoy en vivo En la página No es editada la imagen Buenos Aires Quilmes Circuito 784 Escuela número 9 Mesa Son los últimos Tres números En este caso La mesa 129 Ustedes pueden entrar también A la página de los resultados Y fijarse No estoy inventando Vamos a visualizar el telegrama Bien Acá nos da Si sumamos los votos De Castañera Que fueron 2 Expert 8 Centurión 5 Del Caño 9 Macri como vemos Juntos somos del cambio En esta mesa Sacó 0 votos Aunque Vidal sacó 127 Pero bueno Atentos a eso Decíamos 2 de Castañera 8 de Expert 5 de Centurión 9 de Del Caño 112 de Fernández Y 32 de La Baña Nos da 10, 15, 24 136 168 Es decir Entre todos los candidatos A presidente En esta mesa Tenemos 168 Siempre con el detalle De que Macri sacó 0 Según el telegrama Bien Tenemos 168 Pero acá nos dicen Que los votos A las agrupaciones Políticas Fueron 285 O sea Faltan más de 100 votos Para Macri Como vemos Vidal tuvo 127 Así que los 100 que faltan Efectivamente Tienen que Haber estado acá Pero más allá De lo que dice el telegrama En la carga oficial De esta mesa Claro Tiene sentido Esos votos También Se le fueron quitados A Macri Es decir Que en el conteo general El que vimos por la tele Por los diarios Y el que Nos sirve De guía Macri Con esta mesa Nomás ya perdió 100 votos 100 votos Impresionante Si esto Es así como se dice Estaba revisando El telegrama De la escuela En donde voté El domingo Me puse a sumar Los votos Columna por columna Y en 3 de ellas La suma no da bien En una de ellas Es muy grande la diferencia Es muy dudoso esto Este es el hacker De CFK Según me informan Habrá más noticias Habría que ver Quién le informa ¿No? Documento Por esto te robaron Las elecciones Mauricio Por esto te querían Que entregues el software Las caídas del sistema No son fallas Son provocadas Desde el módulo administrador Para permitir En esos lapsos De tiempo Evaluar y decidir Cómo se utiliza La propiedad De transformar La información manejable Que indica El manual de software Election 360 De Smartmatic Si fuiste fiscal Controla el resultado De tu mesa En la página Resultados 2019.gob.ar Si encontrás diferencias Hace la denuncia Fraude La página se ve así Entiendo Bueno Bueno y así Hay un montón de videos Que incluso me han pasado A mí al privado El cual muestra Lo mismo del video Que vimos en otros distritos En Lanús En otra zona de Quilmes Si no estoy mal Y mucha gente Que dice que supuestamente Fue a votar Y que no hay ningún voto Para Macri Siendo que ellos Y toda su familia Habían votado Y que no coincide Y que es raro Vamos a analizar La ley Del código electoral Que es lo relevante En esta cuestión Faltas electorales Y los delitos electorales En cuestión ¿Por qué analizar esto? Porque es de real importancia Que darle un trafondo productivo Siempre a los videos Que hago analizando O abogado analiza O lo que yo haga Siempre le doy un análisis jurídico Para que sea también Más productivo Y más relevante Y no solamente reaccionar A un hilo de Twitter En el cual se dicen muchas cosas Y lo cual No se sabe Con certeza Si todo lo que están diciendo Es realmente así O no Porque por ahí una persona Dice fui a este colegio Y no fue a ese colegio Y tratan de hacer Cuestiones antidemocráticas Pero bueno No se sabe por el momento Pero sí es importante Haberlo reaccionado Para entender De qué estamos hablando Faltas electorales Bueno básicamente Las faltas electorales Es no emitir el voto Y te cobran una multa De 50 a 500 pesos Esto no es relevante Portación de armas Exhibición de banderas Divisas o distintivos partidarios Esto también Bueno seguimos Pero lo importante siempre Es esta parte ¿Y por qué quiero analizar Los delitos electorales? Por si se comprueba De que Lo de los 500 pesos Fue verdad Que realmente Le estaban pagando a la gente Para que vote Que delitos electorales Y analizamos Los otros delitos en cuestión De los delitos electorales El primer delito no importa Reunión de electores Depósito de armas Espectáculos públicos Esto tampoco No concurrencia o abandone Función electoral No Publicidad No Detención Demora Y obstaculización Al transporte de urnas Y documentos electorales Esto podría entrar En la parte Que vimos ese video En el cual había una persona Que tenía una urna Que había sido abierta Dentro de un auto Y dice Se impondrá prisión De 6 meses a 2 años A quienes detuvieran Demoraran Obstaculizaran Por cualquier medio A los correos Mensajeros O encargados De la conducción De urnas Receptoras De votos Documentos U otros efectos Relacionados con una elección Falsificación de documentos Y formularios Esto también entraría Si se comprueba Que esto es verdad Y que alteraron La documentación Respecto del conteo Verídico de los votos Se impondrá prisión De 6 meses a 4 años A los que falsifiquen Formularios Y documentos electorales Previstos por esta ley Siempre que el hecho No estuviera expresamente Sancionado Por otras disposiciones Y a quienes ejecuten La falsificación Por cuenta ajena Delitos Enumeración Esto ya son delitos Aunque en realidad Los anteriores También lo son Pero bueno Se penará con prisión De 1 a 3 años A quien con violencia O intimidación Impidir ejercer Un cargo electoral O el derecho al sufragio B. Con pelear a un elector A votar de manera determinada Con pelear dentro De su definición Entra lo que tiene que ver Con influenciar Para que justamente Vote a alguien a favor Pero está discutido Así que en principio No lo tomamos Porque más adelante Lo tenemos Lo privare de la libertad Antes o durante Las horas señaladas Para elección Para imposibilitarle El ejercicio De un cargo electoral O el sufragio D. Suplantare A un sufragante O votare más de una vez En la misma elección O de cualquier otra manera Emitire su voto sin derecho Sustrajere, destruyere O sustituyere urnas Utilizadas en una elección Antes de realizarse el escrutinio Justamente acá también Podría encuadrarlo De estos muchachos Adentro del auto Habría que ver En qué momento fue Si fue antes de realizarse El escrutinio En qué momento se sacó La urna No obviamente Porque ahí si no También entraría En la detención Demora y obstaculización Al transporte de urnas Y documentos electorales Habría que ver F. Hiciere lo mismo Con las boletas de sufragio Desde que estas fueron depositadas Por los electores Hasta la terminación Del escrutinio G. Igualmente Antes de la emisión del voto Sustrajere boletas Del cuarto oscuro Las destruyere Sustituyere O adultare O ocultare Esto le cabería A bastantes personas Que modifican O se llevan las boletas Y esas cosas raras Que hacen para poder Molestar al otro Que quiere ir a votar Y la pena es de 1 a 3 años O sea no estamos hablando De una pena chica Sino que bueno Si es excarcelable Pero bueno Es una pena grande Y es un antecedente Falsificare En todo o en parte O usare falsificada Sustrajere Destruyere Adulterare O ocultare Una lista de sufragios O acta de escrutinio Bueno esto aplicaría también En la lista de sufragios O acta de escrutinio Lo que estábamos viendo Anteriormente también Fíjense que son bastante similares Con lo que tiene que ver Con la falsificación De documentos y formularios En sí Es como que se repite Pero bueno Debe ser que esto Lo agregaron luego O por cualquier medio Hiciera imposible O defectuoso El escrutinio de una elección Y el último inciso I Falsear el resultado Del escrutinio Que también encuadra ¿no? Artículo 140 Inducción con engaño Se impondrá prisión De 2 meses a 2 años Al que con engaño Se indujere a otro A sufragar en determinada forma O a abstenerse de hacerlo Y la verdad es que acá Aplicaría lo de los 500 pesos Porque induce al otro A sufragar en una forma determinada En este caso Si es así Al frente de todos Después bueno Revelación del sufragio Violación del secreto de voto Bueno este de inducción Con engaños Obviamente sería El último delito pertinente Que tenemos que leer La realidad Es que Y ya para terminar el video Dejar una reflexión Vaya a saber uno Que pasa Si esto es verdad Si esto es falso Y también lo que se plantea Es que justamente Se dice que Si vos como oficialismo Te falsean las elecciones La oposición Realmente eso Súper inoperante Y coincido con eso Lo que si también Puede llegar a pasar Es que hay muchos distritos Los cuales no los maneja Directamente el oficialismo Sino que los gobiernos Son opositores Los gobiernos obviamente Municipales O incluso provinciales Entonces Nada Básicamente Puede haber un margen En el cual actúen de esa forma O quizás no La realidad es que Tengo mis dudas Al ver esto que están mostrando En el trending topic Número uno Más allá de todo Sería sumamente Nefasto Para la democracia Porque elija lo que elija El pueblo Tiene que ser Respetado Y si se hizo esto Se tiene que pagar por eso Y se tiene que hacer una elección Obviamente Pleno siglo XXI Como se debe Se dice incluso Que este programa Es venezolano Y se trata de vincular con eso La verdad es que no sé ¿Qué opinas vos? Quiero saber tu opinión ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué opinás? Si es una estrategia Del oficialismo O si realmente sucedió En base a las pruebas Que se muestran En principio En el TT número uno Este de Fraude K Dejame tu opinión No olvides seguirme En las redes sociales Y bueno nada Recuerden respetarse Por favor Si en los comentarios No sean boludos Y no olvides también Más allá de eso Que te voy a dejar Una lista de reproducción Acá al final del video Para que puedas seguir viendo Mis videos relacionados Con este tipo O este estilo De justamente De videos Así que nada Nos vemos En el próximo video Chau Chau